Gracias nuevamente compañeros, lamentablemente estamos viendo ya en el momento que se ha encontrado el cuerpo, el cadáver de esta niña sin vida. Esto es lo que vemos en estos precisos momentos, ya bomberos la están bajando en este complicado deslave que se ha dado en esta colonia Infoc. Por el momento ya también se encuentran elementos de la Policía Nacional, estamos pendientes también que se pueda dar este hecho. No podemos ingresar por la parte baja, tuvimos que hacer un rodeo bastante grande para poder llegar y captar estas imágenes de la proporción del deslave y también que ya encontraron el cadáver de esta persona, de esta niña, perdón. Ya uno de los bomberos la tiene entre brazos, son imágenes bastante complicadas, bastante fuertes, por lo tanto ya se va a bajar a través del equipo que tiene ya instalado el cuerpo de bomberos. Estamos pendientes porque también ha llegado apoyo de los militares en esta zona donde también se van a ser presentes porque estamos viendo aquí en este tremendo deslave, ubicar la otra persona que se encuentra desaparecida. Ya prácticamente dos personas se han rescatado con vida, dos mujeres en este caso y una niña de cuatro años que ya se va a hacer el traslado hacia un lugar que no tengan pues el riesgo de tenerlo ahí para que se pueda proceder al levantamiento que corresponde por ley. Así es, efectivamente Rogelio, ya estamos observando donde los miembros del cuerpo de bomberos sostienen pues en sus brazos lo que sería el cuerpecito de esta pequeña, han llegado los miembros ya de la Policía Nacional, han llegado también los miembros de la Policía Militar para poder dar ayuda. Como podemos ver desde este punto pues nosotros estamos obteniendo imágenes precisamente pero de todo lo que es la magnitud de este tremendo deslave que ha ocurrido aquí en la colonia Infob de la ciudad de San Pedro Sula. O sea, estamos prácticamente a varios metros en la parte alta y aquí en todo esto pues es imposible prácticamente bajar. Pero al estar en este punto sí podemos tener esta imagen precisa donde uno de los bomberos sostiene el cuerpo de la menor, le han colocado una sabanita sobre su cuerpo y lamentablemente pues todo nos indica que la pequeña ya no tendría vida, que la pequeña pues tristemente ha muerto en medio de todo lo que es este alud, de todo lo que fue el amasijo de hierro, de cada una de las cosas que le cayeron a ella encima. Pero los bomberos pues tendrán que ser quienes den el dictamen final, el cuerpecito pues lo tendrán que bajar ya por la parte baja, la parte donde estábamos nosotros primeramente recordemos que allá abajo pues se encontraba lo que es el padrastro, pero para poder nosotros obtener una mejor imagen tuvimos que subir en este sector. Todavía recordemos que hay otra persona más, un caballero que tiene que ser todavía buscarse donde habría quedado su cuerpo y es que aquí precisamente lo que se deslavó en toda esta parte fue como lo indicábamos en primera instancia, fue la parte de un parque que había en todo este sector y ahora pues ha caído todo sobre esta vivienda y ahí se puede observar el cuerpo de esta pequeña. Qué tremenda, qué tremenda tragedia, qué difícil realmente lo que debe de estar viviendo todas estas familias observando el cuerpecito pues de esta niña. Uno de los bomberos todavía pues la sostiene con ternura, podemos decir así. Allá vemos que están llegando también los otros miembros de parte de la Policía Militar, de las Fuerzas Armadas que se están haciendo presentes hasta este sector, que han venido con herramientas, han venido ya pues ellos bien armados para poder tratar de poder terminar, de rescatar a la otra persona que todavía se encuentra. Vamos a tener que, vamos a observar aquí la imagen, vamos a estar atentos porque compañeros vamos a tener que movernos, o sea ustedes se mantienen ahí la toma pero vamos, Rogelio, solo observemos hacia dónde van a bajar a la pequeña, si la van a traer hasta aquí a la parte alta o la van a bajar hasta donde nosotros nos encontramos en primera instancia. Vamos a ver hasta dónde la van a mover y vamos a observar aquí las imágenes compañeros en estudio, están colocando el cuerpo de esta bebé, qué terrible Dios mío, qué tragedia realmente, una pequeña inocente que en este momento pues ya se encontraría en los brazos del señor, miren ustedes qué terrible, qué fuerte lo que estamos viviendo, esta tragedia que ha ocurrido en horas de la madrugada, nuestro compañero Rogelio Trejo pues le estaba informando de primera mano y ahora nosotros tener que estar brindando ya estas imágenes tan pero tan terribles en donde pues esta pequeña tristemente ya la han encontrado, queremos solamente observar y confirmar, porque viene para la parte de arriba, viene para acá, viene para esta parte donde nosotros nos encontramos, ahí están observando ustedes las imágenes, qué desgarrador, qué desgarrador lo que estamos viviendo en estos momentos, en este sector de la colonia Infob, en el municipio de Choloma, lo que se está viviendo en este momento, en este sector del municipio de Choloma, donde lamentablemente pues ha ocurrido esta tremenda tragedia y en estos instantes pues ya el cuerpo de bomberos ha localizado lo que es el cuerpecito de esta pequeña, dos añitos, dos añitos en nada más, con toda una vida por delante, pero ahora tristemente en medio de esta tragedia, ahí se puede observar donde la tienen pues envueltito su cuerpo, su madre recordemos que fue trasladada hasta un centro asistencial, nos imaginamos que fueron hasta el hospital Mario Catarino Rivas, ahí pues también pedimos a las autoridades que si no ha llegado a trabajar que se pongan las pilas, porque es necesario informar también cómo es el estado de salud de estas dos féminas que fueron trasladadas hasta este centro hospitalario, ahí vemos que en una de las camillas de rescate se mantiene lo que es el cuerpecito de la pequeña, se están dando algunas instrucciones porque se tiene que seguir con la búsqueda de la otra persona que todavía es ya, no hay ningún indicio, no hay ningún indicio de dónde podría estar el cuerpo en todo lo que es este alud, vean ustedes allá quedaron algunas bancas, columpios, es esta de basura, o sea realmente esto se deslavó con una tremenda fuerza, los muros no pudieron resistir, incluso pues había un pequeño puentecito ahí donde precisamente la gente cruzaba todo eso, fue arrastrado por completo en este alud de tierra y aquí pues están girando algunas instrucciones para saber hasta dónde van a mover a la pequeña, si la van a traer a la parte de arriba o la van a llevar ya a la zona donde se encuentran otros miembros. Vamos a seguir describiendo en este sector, compañero Rogelio. Claro que sí, estamos en esta parte alta, al otro extremo donde estamos ubicados fue el de Lave, parecido a este, lo que podemos describir aquí, este es un parque infantil donde venían los niños a jugar y que da parte de este parque, ahí vemos los columpios, las bancas de concreto allá al fondo y que realmente ha ocasionado un grave problema, ya se tiene la primera víctima, se está reportando, ya bomberos van a hacer el correspondiente procedimiento para poderlo bajar y llevarlo a un lugar donde puedan hacer el trabajo las autoridades de medicina forense. Estamos aquí precisamente viendo que está ubicado en una camilla rígida donde van a hacer el procedimiento de rescate de este cadáver de esta menor de edad que lamentablemente perdió la vida debido a que esta vivienda que estamos viendo ahí en ese sector donde están los bomberos, ahí fue rescatada la segunda señora que fue trasladada hacia el hospital Mario Catarino Rivas, mientras su esposo en esa hora de la madrugada recibió la llamada por parte de bomberos para avisarle que había sucedido esta desgracia aquí en la colonia Info, en el municipio de Choloma Cortés y como podemos apreciar, esta zona es bastante poblada, es bastante fuerte aquí la población y de hecho, como reitero también en este caso, ya se había prohibido la construcción de viviendas en esta zona. Así es, en este momento nos están brindando información preliminar de el nombre de la pequeña que se llamaría Cintia, una bebé de tan solo dos añitos de edad, de una bebé de tan solo dos añitos de edad y que tristemente pues ahora en medio de esta tragedia que ha ocurrido aquí en la parte alta de la colonia Info, pues se ha acabado, su vida se ha esfumado así, simplemente su vida se ha esfumado. Nosotros estamos ubicados prácticamente en la pendiente donde se ha dado todo lo que es este deslave. Han llegado también ya algunos representantes de la municipalidad en estos momentos y vamos a platicar por aquí con algunas señoras de ustedes observando esta tragedia que ha ocurrido en estos instantes aquí en esta zona. Sí, la niña no la conocía ni a la muchacha, pero no era mía, es cuñada, ¿eh? No era su ya, es cuñado, son familias, ¿eh? Son familias, ¿eh? Así es, bueno, vamos aquí, ¿cuántos años nos dicen? Dos añitos nos dicen que tenía, cuatro añitos. Cuatro añitos. Se mira bastante pequeña, ¿verdad? Sí, pero cuatro años tenía la niña. Ok, y el nombre de ella nos confirma sería Cintia. Sí, sí, así es. ¿Solamente el nombre, sabe el apellido de ella? No, no, yo no sé, ella, esa señora que está ahí, ella sí sabe. Bueno, vamos aquí, ¿usted conocía a la pequeña Cintia? Sí, era nieta mía, pero de crianza ella, porque la muchacha, la mamá de ella se había juntado con el hijo mío. Ok, el muchacho que estaba en la parte de abajo del padrastro, que nos habló en primera instancia. Sí, uno de gorra blanca que está ahí abajo, él es el padrastro de la niña. ¿Cómo era la pequeña Cintia? Cuatro añitos nos están confirmando ahorita. Sí, cuatro añitos tenía. ¿Cómo era esta pequeña usted? Esa niña era tan linda usted que era delgadita ella. Y ahorita me acaban de confirmar a mí, como yo vivo ahí arriba en el cerro, de que la mamá la llevaba, dicen, pero no le quedó chance a ella de sacarla. Voló, dicen, por unas vigas que habían ahí, voló la niña, dicen, y le descajó el brazo, dicen, la viga. Entonces ahí no se pudo hacer nada. ¿Era una niña que ya tenía muchos sueños, era muy chispoleta, como dicen? Si viera bien, viva esa niña. A mí me duele, usted me duele el alma. Ver esta imagen tan triste. Yo quisiera verla la última vez a ella, porque me duele, me duele, créanmelo, porque ella ha tenido hijos ya que me han muerto también. Y el hijo mío también, como que padece del corazón. ¿Usted quiere ver una vez más a la pequeña Cintia, poder cargarla? Sí, la quiero ver yo. ¿Y la mamá cómo se encuentra? Pues mire que la mamá ahorita la tienen en el hospital, en el Catalino Rivas. Pero dicen que llevaba unos golpes bien fuertes, dicen, porque le contaron a mi esposo, hoy ahí en la madrugada que él vino, porque no lo dábamos cuenta. Entonces los avisaron, los avisó un muchacho que trabaja ahí también, ahí cerca donde trabaja a mí, de guardia. Pues a la una de la mañana fue a tragedia. ¿Tenían miedo ellos de vivir en ese sector? Sí, mire, yo ya les había dicho a ellos que se quitaran, que se salieran de ahí, porque un hermano que es profeta también les profetizó que ellos no tenían que estar ahí viviendo, porque era una parte bien peligrosa. O sea, ya ustedes les habían advertido que mejor se salieran de ahí. Sí, ya les habíamos advertido nosotros. Pero como usted sabe, de que los hijos agarran al revés las cosas. Entonces, yo les decía a ellos, hijos, les salgas de ahí. Y gracias al Señor, le doy al Señor, porque yo soy una hija de Dios. Yo voy a la iglesia y yo le pido al Señor que mi nera quede viva también, porque los golpes que ella llevaba son fuertes, son fuertes. ¿Visitaba? ¿No tenían más hijos ellos? ¿Solamente la pequeña Cintia? No, sí tenían. Son dos varones que tienen más allá en Tocoa. Ah, o sea que los otros niños no estaban aquí. No estaban aquí, pero ellos ahorita en Navidad se iban a ir a traerlos, a traer los otros dos niños. O sea que aquí, afortunadamente no había ido por ellos, sino hubiésemos estado contando otra historia, peor aquí. Sí, sí, también. Hasta el hijo mío se hubiera ido en cuenta ahí, si él hubiera estado ahí. Pero como él trabaja, él no se daba cuenta. O sea, a pesar de que la pequeña Cintia no es sangre de su sangre, a usted veo que le duele, ¿le duele? Sí, me duele. Me duele porque es una niña tan linda usted, bien viva. A mí me respetaba ella. Me respetaba ella bastante. Ella solo abuelita me decía, me abrazaba cuando iba a la casa. Yo quería bastante a las niñas. ¿En qué momento tuvo el último contacto usted con ella? Cuando, es que mire, yo a ellos los tuve en mi casa viviendo, pero ellos se salieron de allá porque la muchacha es bien rebelde. Ella me insultaba a mí, la insultaba a ella. Entonces, yo le dije, bueno, en mi casa le digo yo, se tiene que respetar. Entonces, ella se puso a decirme un montón de cosas ahí. Usted sabe que uno de cristiano, mejor se traga las palabras uno, las palabras que le dicen. Entonces, yo, en esa área, yo he sido bien respetuosa. Me ha gustado respetar. Y se separaron y aquí, pues, usted les había dicho de igual manera que se salieran de este sector. Sí, yo les había dicho que se salieran, pero ella nunca, ella dijo, le dijo una vez a mi esposo de que para morir éramos hijos, para morir somos, le dice ella. Hoy la pequeña Cinta, ella es un ángel. Ella es un ángel, ya. Si pudiera ver la última vez a su pequeña Cinta, ¿a qué le diría? Ay, no sé qué, no sé qué pasaría, fíjese. Yo a ella la quería, ya ve que no era mi sangre, pero mi hijo la estaba criando a ella. ¿Cuál es su nombre? Hilaria Castellanos. Hilaria Castellanos, quien es la madre del padrastro de la pequeña Cintia, que aunque no era su nieta de sangre, sangre, pues, según el testimonio que hemos escuchado en estos momentos, pues, sin duda alguna, la quería como que fuese. Aquí un montón de vecinos, pues, se han aglomerado en la parte alta, están a la espera de que se pueda subir el pequeño cuerpecito de la niña Cintia, que tristemente, pues, se convierte ya en la primera víctima de esta tragedia que ha ocurrido aquí en la parte alta, en la zona montañosa de la colonia Infob. Y es que, compañeros, o sea, solo observen ustedes desde qué punto comenzó este alud a darse. O sea, estamos prácticamente como a unos 400 metros de donde comenzó todo esto. Y la fuerza fue tal. Bueno, incluso aquí están rajados todavía todo esto. Es que aquí realmente esto es un peligro, Rogelio. Esto es un peligro donde se hizo este parque. No me quiero yo ni imaginar si esto hubiese ocurrido de día. Claro, mire, aquí hay peligro tanto para este extremo, si pudiéramos ver la otra parte, está casi igual acá. Alguna gente ya se evacuó del otro sector también hace aproximadamente un mes. Ahora, pues, aquí tendrán que hacer un buen trabajo también por parte del CODEN y que se haga conciencia a las personas para que se puedan salir en este preciso momento porque esto es un peligro latente. Aquí vemos hendiduras en las plataformas de cemento, como también agrietada la parte de la tierra. Y esto podría ceder en cualquier momento de continuar lluvias y esto va a ocasionar problemas. Estamos viendo el trabajo que está realizando en este momento hasta el momento el problema que se tiene, que se está pensando o dónde se inicia la búsqueda de la otra persona que ha quedado atrapada en los escombros a raíz de este aluz de tierra que ha caído sobre tres viviendas en la colonia Infoc de Choloma. Por lo tanto, podemos ver que el clima ha sido favorable ya en estas horas de la mañana y esperemos que el rescate pueda ser de buena manera por parte de bomberos y también por parte del ejército que se ha incorporado. Están las ambulancias de la Cruz Roja, el 911, también que están disponibles por parte de la municipalidad y así de esa manera se está formando un equipo de trabajo para dar con el rescate de otra persona que ha quedado atrapada. Así es, efectivamente Rogelio, nosotros nos mantenemos en esta parte alta a la espera de que puedan ya subir o bajar ya en aquel sector de allá al cuerpecito de la pequeña Cinta. Hemos escuchado testimonios, una niña bastante alegre, muy contenta con la abuelita de ella, aunque no era de su sangre, como lo ha mencionado, era una niña que siempre le decía a su abuela. Habían muchas advertencias, según lo que nos han mencionado, muchas, muchas advertencias precisamente referente a que evacuaran este sector, a que no se mantuvieran en esta zona que ya representaba peligro, que cuando llovía precisamente esto se movía, esto temblaba, pero tristemente a veces la necesidad de las personas de tener un hogar, de que no hayan lugares dignos en donde ellos puedan residir, pues los obliga también a poder tener que permanecer en todas estas zonas de alto riesgo. Así que estamos nosotros observando en este momento las imágenes, cuando se discontinúa el movimiento, al parecer ahorita están tomándose algunas decisiones de realmente qué es lo que se va a hacer, hacia dónde va a continuar lo que es la búsqueda de esta otra persona, y pues nos queda nosotros mantenernos en este lugar, compañero Rogelio, esperar realmente cuál va a ser las decisiones, y de igual manera pues cuando ya se des traslado de la pequeña, no sabemos si va a llegar aquí medicina forense, o si van a entregar el cuerpecito también al padrastro, porque en este caso pues ha sido algo accidental, así que tendrá que evaluarse realmente cuál va a ser la decisión que van a tomar las autoridades. En otros casos que nos ha tocado nosotros, pues vivir generalmente, estas personas se le dan el cuerpecito a los familiares, para que ellos puedan pues darles cristiana sepultura. Vamos a ver aquí si logramos dialogar con algunos otros familiares, algunas otras personas que están en este punto, para poder obtener mayores datos, porque recordemos que todavía no tenemos el nombre, Rogelio. Bueno, ha llegado aquí el padrastro, corazón, Cintia Funes, que ya le confirmaron, la pequeña, está sin vida. Sí, está sin vida, y ahí ya no le puedo decir nada. ¿Cuándo logró ver usted el cuerpecito? No, hombre, me destrozó, no creo, porque es mi hija y me pesó. O sea, realmente ha sido doloroso para usted encontrar a estas niñas. Sí, para mí, pues, esperaba a verla, digo, si es de milagro de Dios que esté viva, digo, Dios me la va a dejar viva. ¿Tenía la esperanza usted todavía? Sí, tenía la esperanza, pero ya cuando vela, mire el cuerpito de ella, ya no. ¿Cómo se llama la niña? Se llama Cintia Funes. ¿Quién es la otra persona que está soterrada? El otro se llama Víctor. ¿El apellido de Víctor? El apellido de Víctor, sino solo Víctor, por Víctor. ¿Qué le han mencionado a las autoridades en este momento? ¿Le van a entregar a ustedes el cuerpecito de la niña o qué va a proceder? ¿Al padrastro, la niña? No, ahí me lo van a entregar, pero ahorita vamos a ver, a ver en qué arreglo llegamos, porque como me van a ayudar en eso, para, para, como van a ayudar en algo, pues, para poder... ¿Le van a pagar los gastos, todo lo que se necesita? Los gastos, sí. ¿Para un momento muy difícil? ¿Usted no se enteraba? Seguimos escuchando aquí. Estaba trabajando. Padrastro. Fue una sorpresa de presto para mí, porque estaba en lo mejor del trabajo, cuando menos acuerde me caen varias llamadas, digo, ¿qué será? Digo, algo urgente a decirle. Usted es el padrastro, pero veo yo que esa pequeña era como de su sangre, era como su hijo. Es que yo la quería, como que yo la haya, la haya pegado. ¿Desde cuántos años la cría usted? Bueno, yo la agarré como de cuatro añitos. ¿Le han informado cómo se encuentra su pareja usted? No, todavía no sé nada, pero yo solo estaba esperando a ver cómo encontraba la niña, pues. Porque ya ella ya se sabe que va a salir bien de salud y allá donde está. Entonces, la niña me interesaba bastante a mí, porque no sabía nada de ella. ¿Dóca darle la diosa a la pequeña, sí? Sí. ¿Usted estaba ahí cuando la encuentran, los miembros del cuerpo bombero? Sí, yo fui el que la miré primerito, los pies de ella. ¿Logró, la distinguió usted en medio de toda la arneta? Sí, yo le dije, mire, ahí está, le doy ella. ¿Presentaba varios golpes en su cuerpo? Sí, tiene varios moretes donde le cayeron, entonces un montón de cosas, de las piedras para abajo donde le caían. ¿Anoche se despedía usted de ellas, me imagino, y hoy la encuentra muerta? Sí, me despido, siempre hasta de la mujer yo me despido cuando me voy. Sí, pero, digo, puchiga, digo, y me daba ganas, porque nosotros antes, antes de que pasar esto, yo hablé con ella, estuve hablando con ella, y le digo, ojalá que duerma bien, no le va a pasar nada, le digo, porque yo no espero darme cuenta que le ha pasado algo. ¿Eso fue lo último que usted le dijo? Un presentimiento por eso. ¿Fue lo último que usted le dijo? ¿Qué fue lo último? Ya presentía eso ya desde poco de tierra, pero como yo le dije a ella, salgámoslo de aquí, ella no quiso salirse, de la muerte somos, dice, no, le digo, pero eso no quiere decir nada, le digo, eso se llama tentar, le digo, salgámoslo, porque si ya lo dieron, lo dijeron hasta el cuadro de los bomberos, ya, le digo. ¿Qué fue lo último que usted habló con su familia cuando se despidieron? Un beso que yo siempre les doy, ya cuando me voy, me despido, y les digo que les vaya bien, que Dios me las guarde, donde aquí me las dejo. ¿A qué hora ocurrió eso? El, no sé, ah, no, eso fue como a las tres, como a las tres me avisaron a mí. Pero ocurrió más temprano. Eso fue más temprano, sí. Bueno, estamos escuchando en este momento al padrastro de la pequeña, el padre, podemos decir prácticamente que ha sido él precisamente quien logró ver los piecitos de la pequeña Cintia Funes, Rogelio. Y después de esto, pues ya solamente tocó sacar el cuerpo que, como lo mencionaba él, tenía varios moretones en diferentes partes de él. Sí, claro, logramos saber a una de las segundas personas que fue trasladada, llevaba heridas en su cráneo, tenía alguna hemorragia y también visiblemente no pudimos ver que tuviera algún tipo de fractura en piernas y brazos, en sus extremidades. Además de eso, la persona iba en estado consciente, pero debido a los golpes, pues va a ser evaluado por los médicos y en el camino, pues se les descompensó a esta persona y fue ingresada en estado inconsciente ya al hospital. Lamentable lo que ha ocurrido, Zuli, es bastante doloroso, le hemos dado seguimiento. Esto ocurrió aproximadamente una 30 de la mañana y que estuvimos aquí desde esa hora y pudimos captar estas imágenes donde también estas personas fueron trasladadas a un centro hospitalario de San Pedro Sula y que también sigue la preocupación por muchas personas que viven alrededor de toda esta parte alta de la colonia Infoac de Choloma. Cabe destacar también, Zuli, que también en este momento se va a proceder ya a buscar por donde está la palmera de coco. Ahí nos han dado la sugerencia que hay que tirar una pared para poder ingresar y buscar el cadáver o tal vez con vida esta persona del sexo masculino y que únicamente aquí se ha denominado que se llama Víctor, esta persona, y que esperamos que aún se encuentre con vida. Esa es la esperanza que se mantiene hasta el momento y que se van a tomar medidas por parte de las autoridades municipales para evitar este trágico hecho que se ha registrado, evitar esta situación y por lo tanto también esperar que se tomen todas las medidas necesarias y esperar también que nos vayan a encontrar más cuerpos, porque eso es lo único, preliminarmente, que se maneja, que solamente sería la niña y otra persona. Pero recordemos que había una vivienda que la gente no sabe porque la que estaba más pegada al muro, esta persona como que se había ido del lugar por la constante lluvia, por precaución y por lo que había ocurrido al otro extremo donde estamos ubicados. Ese deslave, donde solo hubieron daños materiales, en este caso, lamentablemente, ya se tiene la primera víctima y dos personas con lesiones. Eso es lo que podemos describir y a esperar que rescaten el otro cuerpo. Ya tenemos aquí el otro equipo de trabajo también que vamos a estar pendientes porque es importante darle seguimiento a este trágico hecho que ha ocurrido en Choloma Cortés. Así es, efectivamente, Rogelio, y tal como lo ha apuntado el padre, bueno, padrastro de la menor, ya las autoridades municipales en este momento pues le han dicho a él que le van a dar toda la colaboración necesaria para poder, pues, velar, enterrar a la pequeña. Imagino yo que esto conlleva también todo lo que es en el cementerio para que pueda él, pues, obviamente, sufragar todos estos gastos. Recordemos que esto también conlleva, pues, un alto costo y ahora, tal como usted lo mencionaba, se está tratando de ubicar en este punto. Ahí lo que procedería posiblemente es lo que usted describía, tener que botar lo que es esa pared para poder lograr tener una visión más amplia de lo que es ese punto, saber si se puede localizar ahí el cuerpo de este otro caballero. Hemos investigado aquí a ver si alguien lo conocía. Bueno, sabemos que una de las personas que fue trasladada era familiar de él, pero no tenemos más datos, o sea, si era la edad, cuántos años tenía. Nos hace falta muchos datos de él porque, al parecer, pues, los vecinos no tenían mucho contacto. No hay más niños, por lo menos en ese sector, en lo poco que nos han informado de esa otra vivienda, pero tal como lo mencionaba Rogelio, hay una tercera casa y otra casa más, aparte de las que fueron dañadas, que se supone que la familia, pues, se habían salido de todo este sector. Pero, obviamente, aquí el peligro mantiene latente porque de botar esa pared, Rogelio, o sea, aquí lo que vemos es como son como escalones. O sea, al caer una van las otras también. O sea, realmente aquí tiene que hacerse una evaluación urgente, inmediata, de si se va a evacuar. Porque si aquí sigue lloviendo, donde nosotros estamos parados hoy, posiblemente esto mañana no va a existir nada, Rogelio. Sí, claro, hay que destacar también que la casa que vemos ahí, parte de esta casa no estaba exactamente y no la vemos en este momento. Parte de esta casa fue arrastrada hacia la parte de abajo y, por eso yo digo, hay un retén en la última casa que está deteniendo todo este material, todo este alud y de ceder podría ocasionar problemas donde vemos que vienen ingresando los militares en este momento y que, de todas maneras, aquí esperemos que se hagan de inmediato las investigaciones, el procedimiento, la evacuación de estas personas para que puedan abandonar muchas de las viviendas. Podemos ver aquí, al otro extremo, las viviendas que están en la palmera tienen el problema de que se pueda ir a esta otra parte y que puedan ser alcanzados. A este otro extremo también tenemos muchas viviendas y, por lo tanto, también este trabajo tiene que hacerse de forma inmediata. Ya miembros del CODEN se desplazan a este lugar. De hecho, está la coordinadora del CODEN, Tania Solano, en este momento, que prácticamente ya se va a hacer toda la evaluación respectiva. Así es, efectivamente, Rogelio, compañeros en los estudios, nos quedamos nosotros en este punto porque ya se comienza lo que es la búsqueda de la otra persona. La esperanza de que pueda estar viva no se debe de perder hasta que no se logre ver su cuerpo. Así que, de esta forma, vamos a retornar con ustedes hasta los estudios, ahora haciendo las imágenes de mi compañero Óscar El Bolita Perdomo y nos quedamos atentos a poder seguirles dando todos los detalles referentes a la tragedia ocurrida aquí en la colonia Infob, municipio de Choloma. Retornamos con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias. Gracias a Zully Calix. Bueno, lamentable otra tragedia. Les decíamos que se ha reportado. Han encontrado el cuerpo de la menor. Muy duro para la familia, ¿verdad? Saber que la niña ha fallecido. Había esperanza aún. Hay una persona desaparecida. Pero muy duro ver que el cuerpecito de la bebé fue recuperado. Difícil la imagen. Imagínense la madre. Escuchábamos al padrastro también. Y qué difícil, sobre todo. La madre está herida, ¿verdad? Sí, la madre fue trasladada a un hospital y sobre todo un llamado a las mismas autoridades porque aquí tienen que evacuar a todas estas familias. Tres viviendas fueron las que sufrieron daños en este momento, pero ahí se ve que el peligro es constante. No, y de hecho les decía que ya les habían hecho la advertencia y yo les manifestaba. Qué difícil es que a usted le digan su casa está en riesgo, tiene que irse, tiene que moverse lo más pronto para evitar una tragedia y no hacerlo porque no tiene a dónde ir. Qué fácil es que a usted le digan váyase, pero para dónde.